interpretaciones, no hay dudas. Claro, claro, claro. La gente no quiere nada con PLD. Acuérdense eso. Suelten al PLD. Por ahora no hay PLD. La gente lo quiere ver preso. Aunque aquí tienen que hacer un ejemplo en Puerto Plata, que hay que hacer un tour. Yo voy a armar un tour, Francis. Sí. Sí, y yo quiero ver si la gente me ayuda a armar el tour. El city tour. Un tour para Santo Domingo. Ah, de aquí a Santo Domingo. De aquí a Santo Domingo. Pensaba que era un tour interno en la ciudad. No, no, interno no. Yo lo voy a explicar. Y para ver si usted me ayuda también. A coordinarlo. No, a coordinarlo no. Yo lo coordino. Yo tengo gente que tiene guagua. Yo voy a poner la guagua. Y yo quiero que usted me ayude a montar a pasajeros. A identificar interesados en el tour. ¿Para dónde es el tour? Para donde es doña Miriam. De Puerto Plata. Ahora, ¿quién usted considera que debe ir a ese tour donde doña Miriam Germán? De Puerto Plata. A la Procuraduría. Ex funcionarios del PLD. Uno. Pero la Procuraduría es un lugar muy conocido. No, pero parece como que no quieren ir. ¿Usted cree que el turismo interno podría ser atractivo? Yo te mando ese viaje, Francis. Sí. Ayúdenme a montar gente ahí. ¿Quién es de aquí? ¿Podrían montarse en ese tour y hacer una visita? Bueno, quizás hayan interesados algunos. Tal vez no muchos. Pero mencióneme algún nombre. Tal vez no muchos. La gente que me ayude. ¿Dónde está? Tal vez no hayan muchos interesados. Están interesados, pero... Déjame ver. Déjame ver lo que están en sintonía. Quizás haya excepciones. Vamos a ver. Yo tengo en sintonía aquí unas cuantas personas en YouTube. Ayúdenme a montar personas para ir a hacer un tour donde Miriam Germán. Explíquemele a la gente. ¿Quién es doña Miriam? No, usted está hablando de la Procuradora General de la República. Ok. De Puerto Plata. ¿Quiénes deben ir, Francis? Ayúdenme a llenar esa guagua. ¿De cuánto la busco, Francis? ¿De 15 pasajeros? ¿De 30? ¿De cuánto? De 15 para que el viaje sea más rentable. Porque quizás si la busque de 30 queda vacía. Bueno, con el distanciamiento que usted debe tener ahora, ¿verdad? Quizás sí. Debe ser de 30. Ponerle 15. ¿Para fines de distanciamiento? Para fines de distanciamiento. Ah, muy bien. Ayúdenme. Escríbanme. 809-967-1407. ¿Quiénes deben ir al tour? Vamos a ver. ¿Quién me está escribiendo? César Rodríguez. Dice César, Francis, que del Ayuntamiento de Puerto Plata, de la gestión pasada, deben ir a ese tour. Sí. Sí. ¿Qué usted considera? No saben dónde es la Procuraduría. Yo lo dudo. ¿No deben ir de ahí? Yo pienso que quizás no. ¿Por qué? Pienso yo. No. 809-967-1407. Escríbanme quién puede ir, quién debe ir a ese tour. Vamos a ver lo que están en sintonía también. Dice Eden Domínguez. ¿Qué dice el colega? Eden Domínguez. Que deben ir algunos, ¿o no? Eden, ¿de dónde cree usted que deben ir de Puerto Plata? Que deben ir al tour que estoy armando para donde Miriam Germán. ¿De Cora Plata? ¿Deben ir? No, no me escriban así. Digan nombres. No me digan instituciones. ¿De dónde? ¿De dónde más? Francis. Después van a decir que usted está excluyendo y que tiene instituciones predilectas. Quiere invitar a unos y a otros no. Vamos a dejarlo aquí mejor para que no se le olviden instituciones. Si no digan algunos, mira, él discrimina algunas instituciones, es más amigo de uno y solo quiere invitar a los de esa institución, los de esas dependencias. Vamos a llamar, vamos a llamar a uno que está siempre en sintonía con nosotros. Vamos a ver. ¿Quién considera usted que debe ir a ese tour? Francis, pero usted no dice nada, Francis, ¿por qué? No, yo digo que quizás no haya interesados, porque ese tema del tour a edificaciones así a veces no le atrae mucho a algunas personas. No. No, a veces no le resulta tan atractivo. Pero usted no menciona ni siquiera una sola institución. Una sola institución. ¿De dónde? Para no excluir a las demás y para que nadie se sienta aludido o nadie se sienta subestimado, que no lo mencionaron. Entonces, yo prefiero no hacer referencia de ninguna de las instituciones que deben tener presencia como invitados especiales en ese tour. ¿Qué quiere mencionar para que nadie se sienta mal? ¿Qué pasa, Francis? Sí. Usted sabe que hay gente que es muy sensible. Entonces dice, ajá, entonces está demostrando más identificación con aquellos y no más que conmigo. ¿Cuántos del ayuntamiento de Puerto Plata deberían ir a la doña media? ¿Usted me va a dejar la hueva vacía, Francis? Yo creo que se quedará vacía. ¿Por qué? Sí. No, porque quizás no se animen. No lo digo, esa edificación de la Procuraduría General de la República. 809-967-1407, sigan escribiéndome. Ayúdenme a llenar la guagua. Quizás el protocolo de entrada, el procedimiento que se debe seguir para ingresar a esa edificación. Hay personas a quienes no les simpatiza tal vez la idea. Quizás si fuera a otro escenario, a otra institución, se motivarían más. Pienso yo. Ah, si usted quiere ir a dónde, a zoológico. No, al... Al Jardín Botánico. Al Estadio Quisqueya, a ver... No, no. Los juegos de béisbol. No, no. Pero... ¿Dónde, doña Miriam? Quiero llenar una guagua de 30 pasajeros. Ayúdenme. Vamos a llenarla. A ver al nuevo director. El nuevo incumbente de Impostón, del Instituto Postal Dominicano. No, 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 ni donde Paliza, ni donde Claudio, no. Ayúdeme a llenar. ¿Usted quiere hacer el tour ese a la procuradora? Yo quiero hacer ese tour. Yo voy a pagar la guagua. ¿Usted lo va a pagar? Sí, yo la pago. Yo la pago. No tiene que gastar un peso. Eso es una oferta especial, entonces. Quien quiera saludar a doña Miriam Germán. Vamos a llamar a un amigo que estábamos hablando de eso hace unos días. Del tour. Del tour. Y a ver si me ayuda a llenar la guagua. Vamos a ver. Vamos a ver si responde. Pero yo quiero que usted me ayude a llenarla, Francis. Todavía queda cupo. Queda cupo. Sí. Del ayuntamiento podemos llevar a una cuanta gente de ahí. Y no se motivarían más si usted lo invita a la liga municipal, como son del ayuntamiento. No, Francis, por Dios. O quizás si usted lo invita a la Federación Dominicana de Municipios. FEDOMU. No, FEDOMU. Pero ya qué. No, no. No, ya qué. Yo digo porque como que tienen más empatía con el tema, tal vez porque algunos dirán, ¿y cómo y qué voy yo a buscar para la procuraduría? Yo no tengo ningún mérito para visitar la procuraduría. Digo yo. Ayúdeme a llenar la guagua. Le voy a dar un minuto para que mencionen que sean dos o tres pasajeros. Dos o tres pasajeros. Sí, dos o tres pasajeros. Yo quiero. Lo vamos. Que tengan, que deban ir a ese tour. Lo vamos a pensar. Lo va a pensar. Vamos a pensar. Le preguntaremos a la almohada. ¿Quiénes deberían ir? Bueno, yo tengo aquí a Eden Domínguez. Es un compañero. Eden Domínguez. Eden. hermano, estamos en el aire ahora. Escúchame que te llamé sin avisarte. Estamos aquí con Francis García. Francis, Eden Domínguez está en sintonía con nosotros. Un placer distinguido, colega. Muchísimas gracias. Un gusto también compartir con ustedes esos dos grandes profesionales de la comunicación. Bien, Eden, nosotros tenemos ya alrededor de una hora haciendo el programa a través de Fuente Libre en nuestro canal de YouTube. Y ya finalizando el programa, yo he decidido anunciar un tour para Santo Domingo. Entonces, le estoy explicando a Francis que me ayude a llenar la guagua. Sí. El vehículo. Pero, tú no sabes para dónde es. Oye, ¿para dónde? Yo quiero llenar una guagua de 30 pasajeros, pero para respetar las medidas de distanciamiento, yo quiero llenar el vehículo. Y yo quiero hacer un tour para la Procuraduría, donde Doña Miriam Germán. ¿Quién es de Puerto Plata? ¿Tú crees que yo debería montar en esa guagua? ¿Para la Procuraduría? Sí. Artista. ¿Y cuál es el objetivo de visitar Doña Miriam, artista? No, yo pienso que de Puerto Plata deberían ir algunos. No importa que yo se lo mencione. No, yo no tengo problema. Ahorita me mencionaron uno que es del ayuntamiento, que deberían ir de la gestión pasada. Yo, ¿cómo? Bueno, pues va a haber que hacer la invitación. Bueno, encabéceme ahí en esa lista al señor Onésimo Reyes, que nos acompañe. ¿Que nos acompañe? Sí, 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 claro. El cupo ya está guardado. Ya el cupo de él está guardado. ¿Cómo es? Está guardado ya el cupo de él. Ya está reservado. Está reservado. ¿Está reservado el turno de él? Sí, 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 hay cupo para él. Quedan cupos. Yo, Francia aquí, no ha querido mencionarme a nadie que deba ir a ese tour que yo estoy armando. Que quiera acompañarlo. Que quiera acompañarme, pero yo pienso que aquí en Puerto Plata, yo pienso que se puede... ¿Tú crees que se llena la guagua de 15 pasajeros o de 30? ¿Se llena? Claro, claro que sí, claro, 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 claro que se llena. Usted puede tener seguro que se llena. ¿Por qué tú nomás montas un solo pasajero? No, no, yo empecé por uno, no es que se llena ese solo. Hay muchísimos que pueden acompañarnos a nosotros ahí. Ok. Hay muchísimos. Yo, ese me llegó así a la mente de repente porque usted me agarró fuera de base. Si usted me deja, si usted me deja entrar mis archivos, yo puedo enviarle un listado completo. Ok. De personas que pueden acompañarnos. Te vamos, te vamos, está bien, te vamos, te vamos entonces a dejar para que analices bien tu listado y tu archivo. Francis, Francis se quiere... Claro, para ver quiénes, para ver realmente quiénes, quiénes tienen la calidad de montarse en ese autobús. Sí, yo lo estaba dejando para armar ese viaje después del Día de Reyes, pero el que quiera ir antes, yo lo llevo, yo lo llevo. Cuente conmigo que yo le voy a llenar en quizá la mitad ese autobús, usted verá. Bueno, yo espero que sí. Francis ha cogido miedo y no quiere mencionarme a nadie de ninguna institución. Francis, déjame dejarle a Edén Domínguez. Hermano, un alto placer y gracias por privilegiarnos con su intervención siempre valiosa. Gracias, gracias. De hecho, estaba viendo el programa ahorita con el link que mandó Emanuel y estaba escuchando el excelente análisis que hacían sobre lo sucedido en Maimón, donde nos llena de vergüenza a nosotros, como decía Emanuel, en medio de una situación donde habían varios cadáveres, lo que se dio en el día de hoy, que no sé si ustedes han visto ya los videos en redes sociales, de todas las personas que están incluso embriagados, borrachos, producto del ron que sustrajeron en el accidente del día de hoy, que de verdad que hay que seguir insistiendo en eso para crear conciencia sobre todo que cuando ocurran situaciones como esa, no atender a un teléfono para grabar, ni atender a coger lo que quizás aparezca en el accidente, sino atender ante todo a las vidas que se encuentran ahí. Así que de verdad los felicito, muy, muy buen comentario. Yo me uno al mismo también y creo que debemos seguir a través de esa misma línea. Gracias hermano, mucho éxito en sus proyectos también, usted sabe que es parte integral de Fuente Libre, ¿verdad? Gracias hermano, Eden Domínguez, por estar en sintonía con nosotros. Siempre lo sigo a través de Fuente Libre, lo sigo prácticamente todas las noches cuando ustedes me envíen el link. Muchas gracias hermano, muchas gracias. Activa las notificaciones por favor y a todos los televidentes también, active las notificaciones para nosotros llegar a más personas y que todo el mundo esté edificado de todo lo que sucede en la provincia de Puerto Plata y el mundo. Gracias Eden Domínguez. Correcto. Ve preparando el listado, por favor, necesito llenar el vehículo. Sí, sí, no se apure que se lo voy a hacer llegar. Ya, ya usted sabe. Bueno, señores, ahí estuvo con nosotros Eden Domínguez hablando un poco sobre el tour que yo tengo. Así es. Yo voy a pagarlo, Francis, ¿verdad? Yo voy a pagar la guagua, no se preocupen. Yo pienso que con los aportes que pudiera hacer, por ejemplo, el hermano Domínguez, pues podría hacerse realidad ese sueño del viaje a el tour, ¿verdad? Un tour, pero diga dónde. A la Procuraduría General de la República, si usted quiere llevar. Bueno. Tenemos aquí ahora en línea, antes de despedir este programa, a César Rodríguez. César Rodríguez, hermano, primero muchas gracias por compartir la información del caso sobre la supuesta comisión que se iba a cobrar para obtener las prestaciones laborales de los desvinculados del Ministerio de Educación. Nosotros tomamos el video de tu canal de YouTube, así que no vayas a darnos un strike cuando terminemos la transmisión. Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia de Fuente Libre. Muy buenas noches a mi amigo, profesor y hermano Francis García. Y muy buenas noches también a ti, Emanuel, compañero de Mil Batallas. Hermano mío, estoy, ya para finalizar el programa y estuve hablando con Edén Domínguez y estuve hablando con otro compañero y aquí con Francis de un tour que yo estoy haciendo para Santo Domingo. No sé si pudiste escucharlo cuando estábamos hablando de eso en la transmisión. Me imagino que no. Estuve viendo la parte con Edén, pero no alcancé a escuchar, a ver a qué, hacia dónde el tour. El tour es... A ver si me animo. No, yo quiero que tú me ayudes a llenarlo, yo no quiero que tú vayas. Porque no es necesario. La posición que tú has estado dirigiendo en el IDAT no es cuestionada. Entonces yo estoy haciendo un tour para Santo Domingo, para la Procuraduría, donde doña Miriam Germán. ¿Quién de Puerto Plata tú crees que yo debería montar en esa guagua, en ese autobús? Bueno. Bueno. Francis, Francis no ha querido decir, yo no sé por qué. Yo lo único que te puedo decir es que la justicia y los organismos de investigación del Estado que maneja ahora el gobierno del PRM tiene todos los recursos y tiene todo el tiempo necesario para elegir los pasajeros, incluso los de primera clase de la provincia de Puerto Plata. Pero mencióname uno, porque tú dices los de primera clase. Pero debe de haber... Yo, ¿tú crees que yo lleno una guagua de 30 pasajeros? ¿Tú crees que yo la llene? Tal vez no una de 30 pasajeros, pero yo te puedo conseguir una voladora de 15. No, pero tenemos que buscar una de 30 por las medidas de distanciamiento y entonces le ponemos 15 y dejamos espacio. También. Pero vuelvo y te repito que... Para respetar el protocolo. Hasta el momento yo he observado que hay... De parte... Nosotros debemos recordar que la justicia es uno de los poderes que gobierna el Estado. Y por eso podemos decir que de parte del gobierno en el apartado del Poder Judicial hasta el momento hay una voluntad política. Ahora, yo lo que espero es que la voluntad política no se quede. Pero se me están quedando en los Medina nada más. No sé. Hay más apellido. Hay más apellido, por Dios. Pero, pero, Manuel, tú tienes que entender que la soga se está comenzando a halar y que la soga va a comenzar a arrastrar. ¿Tú entiendes? Esa soga es muy larga. Yo quiero que comienzan aquí, ya. Es la primera vez que la soga la comienzan a halar no por la parte estrecha ni débil, sino que... No, la de aquí es gruesa. La de aquí es gruesa. Pero hay que esperar a que la justicia jale por la parte gruesa. Bueno, pero mientras tanto, yo estoy armando ese tour, así que ayúdame a llenarlo. Necesito que me ayude. Ya Edén comenzó. Me dijo que de Cora Plata, de la gestión pasada, podría montarse en ese autobús. Me escribieron también que del ayuntamiento también podría montarse en ese autobús. Francis García y César Rodríguez no han querido recomendar a nadie, pero yo espero que se animen antes de que acabe este año. Bueno. Déjame dejarte a Francis García que se va a despedir ya de esta transmisión. Ya tenemos ya alrededor más de una hora transmitiendo. Y gracias a todas las personas que han estado en sintonía. Así es, el saludo muy especial para nuestro dilecto, hermano, colega, amigo. César Rodríguez, es un gran trabajador de la comunicación y de veras que nos honra sobremanera ese contacto por esta vía, hermano. Si no quieren meter palombo a nadar. Sí, verdad, verdad. Son unos miedosos ustedes dos. El ingeniero sabe como siempre, muy emprendedor. Muy emprendedor. Sí, así mismo es. Sí. En actividades... Que después ustedes tienen que explicar, porque sí pude observar la parte en la que ustedes advierten que eso de ingeniero tiene un código, un significado. Ustedes después van a tener que explicarme cuál es el significado de eso de ingeniero. Sí, sí, sí. Estaremos socializando ese código, hermano. Un altísimo placer, de veras. Igual, igual. Bendiciones. Gracias a César Rodríguez, que estaba conversando con nosotros acerca del Tours que tenemos para Santo Domingo para la Procuraduría. Así que, Francis, vamos a hablar hasta aquí por hoy. Misión cumplida por este día. Misión cumplida. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía con esta transmisión Fuente Libre. Manténganse con nosotros. Hasta la próxima. Bendiciones. Bien. Hasta la próxima. Bendiciones.